Buenos días, buenos días. Buenos días, mermelarita para la cruda, brother, para acá, ¿no? No, a ti, no, al mesero. ¡Vaya! Buenos días, buenos días. Hola, buenos días. Oigan, buenos días. Buenos días. Oye, ¿qué se va a dar de tu playera? Ay, no. ¿Dónde estás ahí? Vete, ¿no? Por favor. Ah, no sabes dónde, no sabes dónde. Primero fue el desayuno y la segunda. Pero no sé, no, 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 no. Yo voy a dar la pincha barra, sombrero. Uno de los primeros sido pillados, todo cagadísimo. Se lanzó algo ahí, poca madre. Me salió sangre a morir, pero la gente se seguía cagando en la risa. Todo poca madre. Ni una palabra, poca madre. Poca madre. Es todo por aquí. Provecho. Pero quería el nombre, ¿verdad? Pero quería el nombre, ¿verdad? No, no. Esto es lo que queda después de un saludo. Se vean cosas de mucho ejercicio. Mucha cordadera y barinadera. Tomadera. No, 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 no. Nosotros no podemos tomar. Nosotras no podemos tomar. La psicológica es muy bien. Pero bueno, nos divertimos mucho. Convictos. Y pues viene llegando. Órale. Eso es lo que querías, ¿verdad? Sí. ¿Quieres que diga? Sí. Sí. Muy bien. ¿Para vos? Buenos días, perro. Venga. Eso es lo que quería, perro. Oye, pinche aburrido. Oye, pinche aburrido. Bien. Pasi, pasi. ¡Diaaa! Los niños. Hola, chau. A la niña. Hola. Están pasando los niños a la cámara. Mira, niño. Ahí se coja. En la cámara. Ey. O Rojas, acá. ¿A quién? Ayer. Enríele. Báilale. Sí. Ay, yo no baila. Algo хоть una foto Salud Salud No, ey, ey, ey Ay ¿Qué pasa? Si, 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 si Ay, mu... ¡Anda que ahora! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! No, no, no. El enuelo, el enuelo. El enuelo. ¡Salvee, dos! Salve así, así como... No, pero la cara de... Enuelo, como montada de rura, sí. Jajaja. Este cara se parece a Garfield, apoco no? Sí. Michael, ese es el trago grande. No, no sé si es un lugar en el cine de las salles. ¿Te apego? ¿Quién es? ¿Quién se invitó? ¿No está? ¿Eso sí? ¿No? ¿Andé? ¿Se quiere dormir? ¿No te sientes? De nada. ¿Por qué? ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Recárguense! 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 ¡Hicera a los dos! ¡Debería meter un churrito! ¡No te vayas de lado! ¡Osted! ¡Ay, la madre! ¡Está bien natural! ¡No te vayas de lado! 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 ¡Nos le te perdon! ¡No te vayas de lado! ¡Segurano que usted me está ofendido! ¡Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje 크�ituraonmineñ håndii sigojejejejejeenjejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje ¡MURA! ¿Se quita en manos otras cosas? ¡Worda! ¡No, worda! ¡No nos sentí bien! ¡Oye, es que worda! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué onda? ¿Dónde ocurrió? ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? ¿Cuándo ocurrió? ¡Guagali! ¿Qué le hiciste? ¡Gato! Más fuerte, más fuerte, más fuerte Bueno, les voy a haber presentado a mis edecanos, no se enoje el nombre tan rosa. ¿Qué opinión ha tenido usted del viaje que hemos tenido aquí en la ciudad de Taxco? Estuvo muy bien. Muy bien, adelante. ¿Qué opinión tiene usted de todas las muchachas que vinieron a acompañarnos en el transcurso de este viaje? Mucho tan caro. Ya como candidato y futuro representante electo de la generación, ¿qué mensaje les daría a esta generación antes de separarnos todos y volver nuevamente a nuestras casas? A ver. ¡Gracias! 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 Espero que después de este viaje nos vieron. ¡Gracias! ¡Déjate! 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 ¡Cuidio! ¡El ratito respetaba al senador! ¡A ver! ¡Pero al rato! Lo único que les queremos decir es que creo que esta generación sí tiene solidaridad eso se demostró ayer el imprevisto que pasó en las rutas creo que si todos ponemos un poquito de nuestra parte podemos hacer de esta generación una generación más unida y ahora que vamos a regresar a nuestras casas yo quisiera que eso no nada más fuera un simple convivio sino que esta generación terminará más unida con más hermandad porque sobre todo nosotros tenemos ese derecho nosotros podemos hacer que el mundo cambie si nosotros nos lo proponemos en nosotros está la solución tenemos que estar unidos porque sobre todo somos las maizas muchas gracias muchas gracias muchas gracias aplausos no permitían iniciar la batalla, que yo buscaba en el bar, que yo buscaba en el bar, que yo buscaba en el bar, que yo buscaba en el bar. ¡Cabes, tías, tú eres la ropa para siempre! ¡Tú 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 eres la ropa para siempre! Para siempre, para siempre. Para siempre, para siempre, para siempre. 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 Para siempre. Para siempre. Para siempre, para siempre. Para siempre, para siempre. Para siempre. Para siempre, para siempre. 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 ¡Se murió Chicho! ¡Comandante Atón! ¡Se murió Chicho! Un fuerte aplauso, va la segunda etapa, la segunda etapa. Tienen que volver a imitar lo que yo diga. ¡Comandante Agatón! ¡Se murió Chicho! ¡Comandante Agatón! ¡Se murió Chicho! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, comandante Agatón! ¡Fíjese que se murió mi mamá Chicho! ¡Suscríbete! Comandante Agatón. Comandante Agatón. Comandante Agatón, fíjese que se murió Chicho. 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 Comandante Agatón. Comandante Agatón, fíjese que se murió Chicho. 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 Sexto, 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 sexto. Ya salió la primera rosa, acuérdense que nada más tenemos muy pocas. Nada más aplausos. ¡Étale! ¡Ea! ¡Ea! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Tres, tres puntos para Víctor García. Las últimas dos. Otro punto que manda a Víctor García y es el ganador. Una media de mujer. ¡Venga, venga, venga, venga! Nadie trae media. Nadie trae una media de mujer. Bueno. Entonces, ahí viene lo mejor. ¿Sí? Va listo para correr. Si Víctor García gana, es el ganador de la rosa y se la vamos a ver aquí, se la va a entregar. ¡Un beso pintado en la espalda! ¡En la espalda! ¡Sí! ¡En la espalda! ¡Un beso pintado en 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 la espalda! ¡Y es el que se llamó la roja! ¡Un beso pintado en la espalda! ¡Un beso pintado en la espalda! ¡Una espalda! ¡Un beso pintado en la espalda! Esta rosa es especial para, no para una filita, sino para todas, para mire, para todos ustedes. Para todas, para todos, para todas, para todas, iba a caer, iba a caer del chito donde estaba una chuny, ¿sí? Por ahí, el Isabel Gutiérrez, por ahí va a caer, sí, porque las demás rosas están ocupadas. Están pensando, le está teniendo el humo, ya está listo el equipo de los románticos, adelante. Tenemos al frente del grupo a Mr. Caguamo, Julio Carrillo, el probador, el probador del norte, Iván Lavanda Rocker. Sabor a mí, para ustedes, con mucho cariño, el premio de la Busterio presenta, Serenata a la luz de la luna. Tanto tiempo y disfrutando, este amor, nuestra palma se ha pegado, tanto así, en igual la luz de la voz, pero que va a caer, como así. Tanto tiempo y disfrutando, sin dejar a mi presencia, en su vida, hasta el andar de ver, y comenzar a estar y en su vida, me ponen a mi casa, en su vida. Y me ponen a mi casa, en su vida, me ponen a mi casa. fuerte el aplauso para los románticos de la noche no se vayan porque si el equipo gana uno de ustedes va a entregar la rosa necesitan empezar la competencia para las mujeres también así que se preparan sí, por favor a ver y y y ¡Bravo! El sol, oh, oh, es de acción Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Me muero por ti, oh, 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 viviendo sin ti ¡Bravo! A ver, ¿qué se vayan? ¿Dónde están las rosas? José Luis A ver, una rosa, creo que se ganaron una rosa Los dos grupos, el grupo de los románticos que toman una rosa El grupo de los bohemios que toman otra rosa Son dos rosas que se van a regalar Y el grupo Danger, a nombre del grupo Danger que hable alguno de ustedes Aquí, a nombre de todos, les van a dedicar esta rosa Bueno, pues como todos nosotros tenemos novia Es muy, muy, ah, pues ya tienes que ir Bueno, o sea, yo no tengo novia No, o sea, yo creo que esta rosa más que nada La comida que estamos pasando es de la generación Y es para todos, ¿no? Sí, porque... A ver... A ver... A ver, bueno, ok, ok Quien quiero la rosa, que venga aquí A ver, el grupo de los románticos Aquí le van a dedicar la rosa ¿Sale? Adelante Adelante, ¿sí? Eso es un beso para todos También, también para que los muchachos se animen un poquito Ya antes de que se vayan a ver su partido Porque andan muy orgidos Voy a pedir la... ¡Hola! El partido, el partido Voy a pedir la presencia de cinco muchachas Que quieran ganarse una rosa Para obsequiársela de un varón Esta rosa se la dedicamos a una amiga muy querida Que es Katia Muy bien Un fuerte aplauso para los dos grupos Para el romántico Para los noemios Bueno, ya tenemos aquí a cinco ramitas Y tenemos que aprovechar Que están aquí todavía los varones Acuérdense, las muchachas Tienen la parte más importante de su dinámica Se van a quedar con nosotros en estos momentos Nadie puede salir A partir de que inició Este pequeño convivo que estamos haciendo Las muchachas igual Les van a pedir la mano Para lo cual Su suegro Les va a imponer Ciertos requisitos Voy a hacer pedimentos Si ustedes los deben de conseguir Igual con el maestro Víctor Nomás no me lo vayan a A desmoronar El estado y vámonos Y estaba la señorita De verdad Por favor Sí, si lo estoy pintado muy bien El punto es paraíso El punto es paraíso Y ahora, rapidito Una camisa de caballero Una camisa de caballero Verónica, Verónica Verónica ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ya lo encantaron acá Verónica Ardudín, otro cuantos más. Es bueno el punto. Está exhibiendo toda su musculatura. Acá nuestro querido Charales Atlas. Charales Atlas. Ahora, un par de calcetines de hombres. Un par de calcetines de hombres. Sobre de ellos, muchachas, sobre de ellos. A ver, muchachos. ¡Sí! 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 Un fuerte aplauso para Isma y Benjamín, y también le agradezco que los participaron, a ver por favor, Sara, Verónica, ¿dónde está Yasmín? Vengan para acá, por favor. ¡Vamos! ¡Un aplauso! Todos saben para quién es Isma Roja. Lo más profundo que yo puedo decir, tú sabes que yo soy muy simple para decir las cosas, te amo. A ver, que pase el ganador de la roja. Muy bien, muy bien. A ver, Yasmin, ven para acá. Primero, platícanos, ¿cómo te consigues con el que son ustedes? Por eso, por cuatro meses en lucha y por favor. Yo quiero decirle a ustedes que vamos a dar bien a todos nosotros, que es un sentimiento muy profundo y que no se puede expresar simplemente en su ciencia. Porque es un representante y es un sentimiento eterno. Prima, para acá, regalándome en un vuelto de esta roja. Un vuelto al amor. Un vuelto al amor. Todos los amores de Sevilla. Un vuelto al amor. ¡YES! Drácele a otros que tengan en manos que no no son tan nervios Yo soy Ravis y Ravimar? ¡Nos vemos! Juan Carlos Y a mi me gusta el PIN-PIRIN-PIN-PIN Con el das Que no le guste Sera una anima Sera una anima Sera una ani-ма uuuu ¡Hijo de la letra! ¡No mames! ¡Iban bien sin chimaco! ¡Un bobe! ¡Un bobe! ¡Un bobe! ¡Siempre empieza para detonar agua! ¡Siempre empieza para detonar agua! ¡Los otros días vi a mover! ¡A mi rato vamos pa' en tierra! ¡A mi rato vamos pa' en tierra! ¡A mi rato vamos pa' en tierra! ¡Y eso ya se volverá! ¡El diablo que se la mete! ¡La marquenilla de mi vida! ¡La marquenilla de mi amor! ¡Aquí es mi amigo! ...que no le gusta ser una... ...será una... ¡Pero échale su palma a su pelo! ¡Buenos días! ¡Ay, uy, uy! ¡Qué feo! ¡Está viendo para otra caricatura! ¡Yyy! ¡Qué ridículo! ¡Muerta, espera, espera, espera! ¡Muerta, espera, espera! ¡Muerta, espera! ¡Muerta, espera! ¡Otro mes, espero! ¡No tengo la culpa de que no entres de la cámara, sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡No es cierto, eh! ¡No es cierto! ¿No es cierto! ¡Muerta, espera! ¡Muerta, espera, espera! ¡Dos! 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 Están poniendo la cara de todos los que suben por el mundo. Pásenle una señora Eugénis para que nos alcance a tomar a los de arriba. Mira, procura. Está por mucho ahí. Hace luz. Ponte la puntita, no, casi no está saliendo. Corre, corre. Corre, corre. No tiene para mí. Oye maestro. Recuerda. Recuerda. Ay, niño. Recuerda. Juan. Recuerda. 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 Vágenos. Víctor. Vágenos. 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 No están corriendo el sistema. Vágenos. 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 Se tapa todos los descondenados. oídate. Se vamos a reconocer por el competente de luz. ¡Hola! ¡Hola! ¡No, no, no! Ya saben. ¡Ya saben! ¡Ya saben! Lo que querían en la mañana era agua, yo los entiendo. Ya déjenme pedir, ahorita ya no. No, lo que sí para mí es bien importante. Vienen los siguientes, primero, que me hayan aceptado con mi esposa en el viaje. Segundo, a la maestra Patti con su esposo también. Y por último, que ustedes mismos se hayan aceptado. Al inicio en el viaje tuve que utilizar unas palabras medio fuertes en el autobús, y espero lo sepan entender, era necesario en ese momento. Sin embargo, creo que lo que hemos vivido aquí, definitivamente, no es para transformar a la gente. Amado. Simple y sencillamente esos rasgos de intercambio de experiencia, comentaba hace poco con Marito, que cuando tienes oportunidad de platicar con una persona, se transmite años. Lo que vimos, por ejemplo, ahorita con el camarada presidente municipal, imagínate los años que nos transmitió de historia, de tasko. Tendríamos que haber vivido todo ese tiempo para poder saber. Sin embargo, el vino y unos minutos nos dio una semblanza. Y les voy a pedir un favor también muy, pero muy, pero muy especial. Nunca se olviden de esto. Los quiero mucho. Al agua, al agua. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Hola! ¡Las escaleras, Oliver! ¡Qué maravilloso! ¿Quién es? ¡Ay, no, mamá! ¡Eh, Marta! ¿Quién es? ¡Los! 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 Pintadero! ¿Cuál? ¡Ya! ¡Aviéntenlo! ¡Tiro! 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 ¡Vamos a este lado! 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 No se fijan de amigos, no lo puedo sonar. A ver. No, no vayan a tomar el coñado. Ahí está, están y ya presenten. A ver, una fresa presente. Ahí está. Aquí está, ¿no? Aquí está. Aquí está la fresa. ¿Quién quedó ese? Mi reloj. No tiene paula. ¿Quién? ¿No? Bueno. Es la que querían, ¿verdad, perra? ¿Te cambias la voz? Sí, güey. Habla, habla. ¡Toma! ¿Cómo lo haces, güey? Pues hágatela, güey, y luego habla. Pero como si fumaras, es así. No, 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 no. ¡Hala, toque, 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 toque! ¡Hala, toque! ¡Echemos ahorita! ¡Aaah! ¡Huliana! ¡Huliana! ¡Echemos! ¡Hala! ¡Hala! Cuesta, puesta, puesta. No, entre más tiempo de viajes, te vas a salir. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Dale, dale, dale. Haz de cuenta que me... Pasó por todos lados. Oye, yo no la vi a eso. Dale, 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 tata. Bueno, 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 bueno. No, yo no la vi a eso. Ya, ya no tiene, güey. Bendito. ¿Jóvenes? No. ¿Qué cambió con esta madre? Te iba a pasar. Váganse, va Víctor. ¡Váganse, váganlo! ¡Váganse, váganlo! ¡Váganse, váganse! ¡Váganse, váganse! ¡Váganse! 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 Y es que le iaderá... Bueno, purenlo. ¿Dónde está güey? No, 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 no. Eres de sesión, es de sesión, es de sesión. Como el hermano, güey. Y es que ella perra... ¿Qué le...? Ya, güey, ya... ¿Se la quería, perra? ¡Jajajaja! ¿Dónde está? Sí, qué perra. ¡A buscar el doylo güey! Ahí no, güey. Espérate, güey. No es que no se sabe dónde está... Ahí 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 ahí... No lo va a ver, nada más güey. ¿Dónde está? No lo va a ver. No, mames. No se puede, no se puede. Aquí, aquí, aquí. A ver, toque, toque. ¡Habla, güey! ¡Ahhh! ¡Son mentiras eso, güey! ¡Son mentiras, güey! ¡Sí, no! ¡Lo vas a hacer! ¿Qué tal todo? ¿Qué tal todo? A ver, Mario es lo ahora, pero por la cola. ¡Venga, venga por los colos, güey! ¿Qué vamos, qué no? ¡Caballito, güey! ¡Ya, ya, ya! ¡Ahhh! Me sumo más la baba, cabrón. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué tal! ¡Te atanque! ¡Que den el toque y no lo saques por la nariz! ¡Ya! ¡Te atanque! ¿Y todavía lo hacen? ¡No, no, no, no! ¡Hácelo yo! ¡A ver! ¡Está sumándote, no sé qué! ¡A ver! ¡Tú o no! ¡Tú o no! ¡Tú tanca! ¡A ver, chúpame esto! ¡Tú tanca, tú tanca! ¡Tú tanca! ¡Tú tanca! ¡No, no, no, tú y yo! ¡Tú tanca! ¡Mejor un tanque de ahí! Mónica tiene, su papá vende esas mamadas. ¿Tanque de mí, güey? ¡Eso querido, perro! ¡Se cargó la verga! ¡No! 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 ¡No te las chingas, güey! ¡No te las chingas! ¡No te las chingas, güey! ¡Ya me lo pasé todo! ¡Ya hay nada y ya! ¡A vos, a todos! ¡Adios, amiguitos! ¡Ya te las chingas, güey! ¡Ya te las chingas! ¡Ya te las chingas! ¡Cale bien! ¡Le hablamos a las viejas! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ey, tu madre! ¡No, no, no! ¡Ellelo! ¡No, no! ¡Ellelo! ¡Ya, güey! ¡Ya! ¡Ya, la gana! ¡No se come, cabrón! ¡No se come, cabrón! ¡Es el papel! ¿Qué te parece ese pillo si no chingamos el tabaco? ¡No, vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡No se puede! ¿Lo queda por el helio? Un poquito se daño. Pregúntale a Víctor, lo prendemos para que salga el helio, tranquito. ¡Oye, Víctor! ¿Podemos abrir las ventanas? ¡No, vamos a fumar, vente! ¡No te hagas el helio! ¡No, no, no! ¡Nos vemos! ¡No, noy voy! ¡No, vas a fumar, déjame! ¡S charla en elVerse! ¡No, no, vas a fumar,aden! ¡No, vas a fumar! ¡No, nos vemos! ¡No, vas a fumar, Greater. La arquitectura Me llamo Esa Salmerón y voy a estudiar arquitectura en la americana. Mi nombre es Sócrates Aibar y voy a estudiar sistemas computacionales en Monterrey. Hola, mi nombre es José Ortiz Barrera y me gustaría estudiar la carrera de medicina. Simón Sogen Casís, voy a estudiar en el tecnológico de Cuernavaca, ingeniería en cibernética y en sistemas electrónicos. Mi nombre es José Antonio Velarde, voy a estudiar ingeniería en electrónica y computadoras o actuaría en la Universidad de las Américas en Puebla. Mi nombre es Jorge Gilberto Núñez Delgado, empiezo a estudiar chef internacional, mandarle un saludo a todos mis compañeros de generación y a todos los maestros que han vivido conmigo todos estos años. Mi nombre es Juan Carlos Rojas Torres, empiezo a estudiar Derecho aquí en Acapulco, en la americana. Quiero mandar los saludos a mis papás y muchas gracias por su apoyo. Gracias. Hola, soy Lorena, voy a estudiar comercio internacional en Cuernavaca. Los quiero mucho. Yo soy Paulina Cofton, no sé qué voy a estudiar, no sé a dónde me voy a ir. Les deseo mucha suerte a todos y que sepan lo que vayan a hacer. Hola, me llamo Claudia Pingarrón. Me gustaría estudiar idiomas porque me gusta la carrera de Aeromosa. Los quiero mucho. Hola, mi nombre es Naradisi Macías, voy a estudiar arquitectura y te quiero mucho. Mi nombre es Benito Camelo, pienso estudiar en Oxford Leyes y me dicen el chino. Mi nombre es Benito Camelo, pienso estudiar en Oxford Leyes y me dicen el chino. — ¡ 경우에는 quien adiós «Los estamos nosotros»? Mi nombre es Benito Camelo, pienso estudiar en Oxford Leyes y me dicen el chino. — Y ya está haciendo maken los delatí legislativo, — Leyes y me dicen el chino en Oxford.